Hola, bienvenidas a todos, soy KarinTV y os traigo un video dibujando un men, un women workmen. Os lo voy a enseñar. Así que nada, vamos a empezar a dibujar. ¿Qué? 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 Wandaekwaman me encanta. Es una de mis personajes de un poquito de DC. Y se merece estar aquí. He visto la película y me ha encantado. La vería como mil veces. Y me encanta. Esa carne de sacapuntas. Está hecho polvo el lápiz. Ha quedado perfecto. Lo que he dibujado así porque el personaje de Wonder Woman tiene dos colores azul, rojo y amarillo, así que he querido combinar su color de la ropa con las letras y las estrellas para que quede muy bien. Hay que aprender de esta chica, ya que puede ir al pasado y puede ayudar a los mal necesitados y hay que aprender muchísimo de ella, ayudar a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dibujar a Wonder Woman. 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 Y ya está. Gracias. 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 Gracias.